Muy buenos días de nuevo. Hoy se habla mucho de motivación. Todos tenemos que ser altamente motivados todo el tiempo. Y sin embargo, hay momentos cuando no tenemos energía. En el Evangelio hoy tenemos un gran ejemplo. Hay un pobre hombre sentado al lado de la carretera. Es ciego. Quiere decir que no puede ser nada para sí mismo. No tiene trabajo, ni ingreso, ni seguridad alguna. Es un pobre mendigo. Él depende completamente de la bondad de la gente que pasa. Pero Jesús pasa y dice, llámale. La gente dice, ánimo, levántate, te llama. El mendigo se levanta, tira su mantel y corre a Jesús. ¿De dónde esta nueva energía? Es la voz de Jesús. Cuando Él escuchó aquella voz, Él sintió una nueva fuerza dentro. Jesús le curó de su ceguera, le dio una vida nueva. Ahora Él sigue a Jesús y se hace su discípulo. Habrá seguramente momentos en nuestra vida también cuando nos sentimos cansados emocionalmente, mentalmente, físicamente. En aquellos momentos sólo tenemos que escuchar. Jesús nos está llamando. Llama siempre. Entonces también nosotros podremos tirar el mantel de nuestra debilidad y ponernos de nuevo en pie. Con la ayuda de Jesús, Jesús. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen domingo.